Este fin de semana Barrio Sinaí se llena de actividades con la edición número 22 del Festival de Papalotes y como parte de la agenda habrá actividades organizadas por Aprovida que lucha por el bienestar animal. El sábado 16 de marzo a partir de las 9 de la mañana será la actividad deportiva de Pitbull de Costa Rica donde se observará una entretenida competencia. El sábado 16 de marzo a las 9 de la mañana en la Plaza de Deportes. Es un evento lindísimo, vamos a tener al grupo Pitbull Agility de Costa Rica junto con la Asociación de América Stafford. ¿Por qué? Porque queremos traer estos eventos deportivos donde utilizan esta raza considerada un poco peligrosa pero sin embargo vamos a romper ese estereotipo, vamos a ver que estas razas son especiales para deporte, a ellos les encanta hacer deporte, entonces cambiamos el esquema de los perros que son considerados para usar en peleas como perros deportivos totalmente, son perros totalmente equilibrados, con un muy buen comportamiento, perros que los utilizan para estos eventos. Con ellos se espera hablar del comportamiento canino y su manejo para que así haya una mejor relación con su familia y amigos. Así se mantienen medidas, incluso ellos van a tener un profesional a cargo, que son los que los entrenan, son perros totalmente equilibrados, perros sociables, no tengamos miedo, quitémonos ese estereotipo que todos estos perros son asesinos, no es así, si ustedes conocieran el corazón tan noble que tienen ellos, se darían cuenta que no existen malos perros, existen malos dueños, entonces también vamos a tener una charlita donde ellos nos van a explicar acerca del manejo de estos animalitos y el manejo total de los otros también, porque tenemos que aprender a cómo debemos manejarnos tanto a los perros de esta raza, sino a todos los perros en particular. Mientras que el domingo será el tope caballitos de palo a beneficio de los animalitos desprotegidos, la inscripción tiene un valor de 2.500 colones. Tratamos de recaudar fondos para los animalitos de la calle, ya usted sabe que estamos siempre comprometidos con ellos y necesitamos de la ayuda de todos, estamos invitando a todos los niños del cantón a participar de nuestro tope de caballitos de palo, va a estar genial, va a haber recepción, va a haber música, va a haber rancheras, vamos a tener juegos tradicionales, etc., va a estar muy entretenido. A partir de las 9 de la mañana el costo de inscripción va a ser de 2.500 colones por niño. ¿Y qué es lo que tiene que llevar el niño, la mascota y el caballito de palo? Puede llevar la mascota, claro que sí, ahí los aceptamos en una caminata con perritos también y es indispensable el caballito de palo, ¿verdad? Y vestido de vaquero. También recuerde que puede disfrutar de las actividades del Festival del Papalote.